acerca de este libro que tuve la oportunidad de coordinar, en el que el editorial le puso la nueva familia. Y ahorita les comentaré un poquito acerca de por qué este nombre. Y les tengo preparado algunas imágenes. No sé, Simónce, ahora sí me ayudas, por favor. Listo. ¿Listo? Ok, entonces, para iniciar precisamente con esto que les preparé especialmente a ustedes. Entonces, quiero empezar con una frase. Todas estas frases se encuentran en el libro. Pero esta creo que es la que, una de las que representa la esencia del contenido de este libro. Bueno, este lo muestra Harleen Anderson y menciona, hoy es casi imposible dar a la familia un significado único porque las familias vienen en muchos tamaños, formas y variedades. Entonces, este sería algo que vamos a ver que yo quiero reflejar a lo largo de este libro. Pero, para iniciar, y aquí sí quiero que me ayude un poquito, Monce, porque espero que los participantes me escriban algún, este, alguna respuesta a un ejercicio que no viene tal cual como ejercicio, pero sí en uno de los capítulos que escribo yo lo pongo como una pregunta. Entonces, ahorita les voy a hacer una pregunta. Estén muy atentos que espero que me la conteste. Entonces, yo les pido, por favor, que traigan a su mente la primera imagen de lo que les venga al escuchar las siguientes palabras. Ahora, sí quiero que sea la primera imagen, no me gustaría que trataran de que me tiran algo racional y decir, bueno, a ver, esta no es la imagen ideal, la voy a cambiar, etc. No, lo primero, la primera imagen que se les venga a la mente, por favor, sí quiero que estén muy atentos a cuál es la imagen y qué es lo que están haciendo los personajes, tal cual como se les viene a la mente. Incluso, cómo están vestidos, en dónde están. Entonces, por favor, estas son las palabras. Entonces, la primera imagen, por favor, quiero que estén muy atentos. ¿Cuál es la imagen que se les viene a la mente al escuchar la palabra familia? Y por favor, ahí escriban en el chat cómo es esa imagen que se les viene a la mente con la palabra familia. Esa sí les voy a pedir que la compartan en el chat. Y las siguientes, no las compartan en el chat, pero sí, recuérdanlas, porque igual les voy a ir preguntando, le voy a ir comentando con Monse, algunas situaciones de por qué les estoy pidiendo esto. Entonces, la siguiente palabra es pareja, que se les viene a la mente. Javier, ¿qué hacemos algunas ya respuestas? Ah, ok. Si quieres, ah, bueno, ok, adelante, adelante, Monse. Mira, de familia, unión, reunión, casa con los integrantes, esposa e hijos, apoyo, mis padres, personas felices sonriendo, mamá, papá, hijos, pareja, acompañamiento, familia, unión, unión. Ok, ok, ok. Me parecen interesantes esas preguntas. Y aparte de esto, también me gustaría, para los que pusieron como palabras de cualidades, ¿quién es la forma? O sea, son, por ejemplo, hay quien puede poner, oh, yo veo a cinco niños, ¿no? Y todos hombres, ¿no? Y un papá y una mamá. O hay quien incluye a los abuelos, o hay quien, no sé. O sea, esa parte también me sería muy importante en cuestión de la familia, ¿sí? Pero la primera imagen que les vino, ¿eh? No la vayan a arreglar. Ahora, entonces, también esa parte. Entonces, otra parte, infidelidad. ¿Qué personas estarían en esa imagen que les viene con esta palabra de infidelidad? Les digo, no tiene, la primera es la que vamos a comentar en el chat, la siguiente es, quédensela ustedes, abuelas también, y Monse creo que tiene más respuestas, porque ya la vi que ahí estaba conectándose, entonces, Monse, por favor. Sí, 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 bueno, tenemos de infidelidad, hombre, mujer, terna, sexo, pareja, colaboración. Ok, ya están poniendo intensos. Runtura, y gente vaca, traición. Muy bien. Sigue saliendo. Ok, ok. Muerte. Pérdida. Pérdida, ok. Y por último, y esta ahorita les voy a decir, porque esta van a decir, este es como de los concursos que dicen, ¿y cuál palabra como que no va en el campo semántico? Persona que trabaja en oficina. Esa la dejamos hasta después, Monse, pero ahorita les digo por qué la puse y por qué, sí, seguramente muchos van a decir, ¿y esa qué tiene que ver? Ahorita les comento. Entonces, bueno, les agradezco las respuestas que me hizo Monse de, este, favor de, este, de comentarlas. Y Monse, ya que andas, bueno, ya sé que está por ahí permanentemente. Monse, ¿y tú cuál, cuál imagen tuviste de familia? ¿Cuál te vino a la mente? ¿Quiénes estaban reunidos? Mi familia nuclear, mis papás y mi hermano. ¿Tus papás, papá y mamá o dos papás? Papá, mamá y mi hermano. Ok, ok. Sí, porque eso siempre es importante, ¿no? Porque luego papás, a mí se imaginan dos papás. Ok, papá y mamá. Ok. Entonces, les voy a presentar algunas imágenes de familias. Y ustedes a ver a cuál se parece más la que les vino a la mente. Por ejemplo, tenemos esta. Esta es una clásica familia de inicios del siglo pasado. Entonces, vean ahí cuántos hijos son. Ahí pareciera casi, casi la fila de primero y segundo B. Son tres, seis, nueve, doce. Son como catorce y tiene dos bebés en el brazo. La mamá. Y ahí está el papá. Entonces, ustedes me dirán si esa era la familia que se les vino a la mente. Ahora, aquí tenemos otra familia. Y aquí están dos mamás. Por eso le preguntábamos, a ver, cuando dices papás, es dos papás o papá no. Entonces, aquí tenemos a dos mamás y a un niño. Que seguramente por el vestuario estamos en el siglo XXI. Y aquí tenemos otra familia, claramente en el siglo XXI, que es, está el papá, está sus tres hijos, o es una mamá muy joven, o es una hija adolescente muy grande. Puede ser las dos posibilidades, porque está de perfil, no se alcanza a ver bien, bien, bien. Y están los dos, niño y niña. Y están con aparatos tecnológicos. Entonces, con sus variantes, pero sus familias pueden parecerse o no a estas grandes familias. Ahora, ¿por qué les pongo este primer ejercicio? Porque cada uno de nosotros tenemos introyectado, por nuestra historia, por nuestra propia configuración familiar, como decía Monse, por los medios de comunicación, por la época en la que vivimos, nuestro propio concepto de familia, de pareja, de quién es infiel o quién es más infiel, de quiénes se mueren comúnmente en la familia. Entonces, de todo esto es lo que está hablando este libro que coordiné. Yo no soy el único autor. Ahorita les, más adelante les comento quiénes, pues, fueron mi equipo para realizar este libro. Y esta imagen que vamos a tener a veces nos va a meter en problemas. Yo estaba pensando mucho en esta época de la pandemia. Realmente nos pone en contacto directo, a veces las 24 horas, los 7 días, los que nos mantenemos en casa, con nuestra configuración familiar e incluso hasta con quienes no son de nuestra familia. Entonces, a veces nosotros tenemos cierta concepción de cómo debe ser la familia, cómo debe comportarse o cómo debe ser la pareja. Y cómo debe comportarse y las otras personas tienen un concepto diferente. Entonces, a esto se refiere este título de la nueva familia. Aquí les comento que mi título original para este libro era Siete retos en las familias. A la editorial le pareció más adecuada esta parte de la nueva familia. Sin embargo, me ha tocado que este título a veces lleva a confusiones. Porque parecerá que cuando se menciona la nueva familia estoy hablando más de estructuras familiares. Que ese sería, a mí me gustaría tener otro libro hablando de diferentes configuraciones familiares. Pero aquí este libro va a hablar de siete retos en las familias. Que debido a los cambios históricos, aunque esos retos ya estuvieran presentes en épocas pasadas, sí los tenemos que ver de otra forma. Porque han cambiado de acuerdo a los cambios históricos. Entonces, continuamos. Y finalmente, Monse, yo no sé si tu imagen de oficinista se parece a este. Yo creo que sí, aunque quiere cambiar. Todos los días quiere cambiar y ser diferente. Ok, bueno, tú que tienes ahí a tus compañeros oficinistas. Pero fíjate que, y audiencia, fíjense que esto cambia. Porque yo creo que Monse al rato va a estar así. Y esto, y aquí les traigo esta frase de esta canción que creo que casi todos conocemos de Mercedes, o sea, de que cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Entonces, debemos estar acostumbrados a los cambios. Ahorita, en esta época que vivimos, en esta llamada nueva normalidad, los cambios fueron acelerados. Entonces, a veces los cambios son lentos y no van a ser cambios al 100%, pero de que cambiamos, cambiamos. Entonces, a veces los cambios son tan lentos, tan paulatinos, que no los percibimos. Pero existen. Y ahorita lo estamos viviendo un cambio acelerado. Entonces, lo que sucede en la familia, las problemáticas en la familia, no las podemos seguir concibiendo como las concebíamos en el siglo pasado. Bueno, y para empezar, quiero compartirles una frase que puse precisamente al inicio del prefacio de este libro de la nueva familia. Y esta frase de Hillary Clinton, una política estadounidense, que cuando precisamente hace unos años fue la que perdió con Donald Trump. Y yo dije, ay, qué bueno que va a ser presidente. Ya puedo presumir que tengo una cita de la presidenta de Estados Unidos. Pero bueno, se me cebó. Entonces, aquí va la frase que dice, si alguna vez fue así la familia, ya no consta de dos padres, dos hijos, un perro, una casa con una cerca pintada de blanco y una camioneta en la entrada. Recuerden que esa era la imagen estereotípica de la familia en Estados Unidos, la imagen aspiracional. Ahora tenemos familias que incluyen a niños de probeta y madres sustitutas. En lugar de escenas familiares, tenemos llamadas telefónicas de un lado a otro del país. Entonces, esta cita es con la que abro el prefacio de este libro. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Esto lo tengo segmentado en varias diapositivas, pero vamos a empezar muy al inicio del libro que van a encontrar ustedes. Al inicio yo escribo, esta parte me toca escribirla, la introducción, que es un recorrido de la narrativa de la familia a las familias. Aquí lo puse todo en mayúsculas, pero aquí sí quiero hacer el énfasis, porque ponía familia así en singular y con una F mayúscula. Y familias en plural y con una F minúscula. ¿Y por qué este recorrido de la familia a las familias? Porque pasamos por una época donde se pensaba en un único modelo de familia. En esa época donde las ciencias sociales se apegaron a un modelo positivista, pero un positivismo extremo, donde la ciencia decía, este es como el único modelo, y quien se salga de este modelo, pues está mal. Entonces también la familia, por parte de los sociólogos, se postulaba un solo modelo de familia el que era el ideal. Y era la gran familia, así con mayúscula. Y luego se pasó, afortunadamente, a visibilizar, porque no es que no existieran, ahí estaban, pero se invisibilizaban, a una diversidad de familias. Por eso la introducción le puse así, un recorrido de la familia a las familias. Y en México tenemos pues esta gran familia. Yo les invito a que vean esta película. Es una familia de tantos, de tantas. La encuentran en YouTube completa. Es una película divertidísima. Es una película de la década finales de los 40, inicios de los 50, que a pesar de tener 70 años, realmente en muchas cosas es actual. Y es una película en donde se empiezan a romper paradigmas, en la familia paradigmas generacionales. Cuando aquí una de las hijas se revela ante el papá y decide ella elegir, elegir con quién se va a casar. Ya le tenían destinado a casarse con un primo ricachón. Entonces, fíjense desde cuándo empiezan precisamente estos cambios en las problemáticas familiares. Entonces tenemos esta imagen. Y tenemos estas dos imágenes que nos hablan precisamente de cómo era un poquito la dinámica de las familias en el siglo pasado. Entonces aquí, si ustedes ven, podemos apreciar varias cosas. De entrada, la mujer es la destinada a estar en la casa. El hombre, ahí lo vemos de traje, que seguramente acaba de llegar del trabajo. Y bueno, está listo a tener su cena, que obviamente es preparada por su esposa. Y les comparto otro fragmento que viene en el libro, que precisamente nos habla de cómo las ciencias en algún momento apoyaron esta visión de familia. Entonces vamos a leerlo. Dice, la función femenina sería de la ama de casa, la cual es esposa y madre. Además, se ocuparía de las necesidades emocionales de los miembros de la familia. La función esposo-padre sería la de proveer los recursos a la familia. El marido y padre sería el líder instrumental en la familia normal. Mientras que la esposa y madre desempeñaría el liderazgo expresivo. Entonces, esta era la idea de algunos sociólogos que apoyaban lo que se le denominaba división sexual del trabajo en la familia. Entonces, fíjense cómo ha cambiado. Y ahorita, a ojos de muchos, sería algo retrógrado o sorprendente o nos espantaría. Yo espero que les espante esta idea en el siglo XXI. Pero pensemos en el momento en que fue expresada esta idea. Ahora, las familias están en constante transformación. Y aquí les traigo esta imagen que seguramente muchos de nosotros sabremos a qué compañía representa. Y también esto lo comento en este capítulo introductorio. Porque los sociólogos llamaron a esta forma de ver a la familia como la familia Kellogg's. ¿Y por qué la familia Kellogg's? Porque sí recuerdan estos anuncios que aquí es de el tigre toño y las azucaritas, pero normalmente era de Confrance. Y yo quiero que recuerden este anuncio. ¿Cómo estaba la familia en la mañana? Toda la familia, tal vez apurada para ir a sus actividades, pero completamente feliz. No pareciera que hubiera ningún problema. Y yo quiero que la comparen con la familia como está en la mañana y cómo hay gritos y cómo a veces hay enojos. No, pero la familia Kellogg's nunca tenía problemas. Entonces, esta era una visión también romántica de la familia. Y también que permitía esta visión invisibilizar varios problemas que se daban en la familia. Violencia, si vamos a algunas familias incluso en extremos, acoso. Este, varias problemáticas. Incluso tenemos bichos que todavía están en la actualidad, como de los trapos sucios, se lavan en casa. No te metas. Pero la familia es feliz. Y para los que son, los que tienen 30 años o más, tal vez las imágenes que les voy a compartir a continuación, tal vez les sean familiares, porque son de series de los 70s o de los 80s. Y quiero que vean cómo eran estas familias. Ahí tenemos la serie de Alf, tenemos la serie que aquí en México se llamó Los Pioneros, que es la pequeña paradera, algo así. La pequeña de la casita en la paradera. Y esta que es hoy, esta no me acuerdo la que puse, pero si se fijan aquí, todas las familias eran felices. Y si se acuerdan de esos programas, había ciertas problemáticas, porque ellas empezaban a presentar problemáticas de alguna manera, pero siempre se resolvían de una manera muy rápida y la familia, a fin de cuentas, volvía a su estado normal de felicidad. Entonces, esta era la visión que nos vendían también de la familia en los 80, que nos dictaba de cómo debía ser la familia. Esto cambia. Esto cambia, y esto también lo menciono muy brevemente en este capítulo introductorio. Esto cambia drásticamente a finales, mediados de los 80. Y vean estas otras imágenes que les comparto. Entonces, ya tenemos familias que se comportan muy diferente a las de la pasada. Y también, para los que ya empezamos a ser como población de riesgo para COVID, yo creo que se acuerdan cuando empezaron los Simpsons, cómo fue todo un escándalo. Ahorita, para los más chicos dirían, bueno, ¿por qué se escandalizaban con los Simpsons? Pero al inicio, cuando empezaron las primeras temporadas de los Simpsons, y sobre todo aquí en México, era como un escándalo de que eso trasgredía los valores familiares. Entonces, cómo se empezó a visibilizar que la familia no era la familia Kellogg, sino era la familia feliz que todos pensamos. Entonces, esto es lo que a grosso modo... La sociedad nos ha dictado que debemos ser como mujeres y hombres, y cómo a partir del cambio histórico nos han permitido ser flexibles a cierto nivel en lo que es ser hombre o mujer. Y en otro capítulo también hablo de las muertes tempranas e inesperadas en la familia. Y para hablar un poquito acerca de esta parte de lo que es ser hombre o mujer, pues les pongo aquí esta imagen del típico charro mexicano de la década de los 40 o 50 del siglo pasado, donde el macho mexicano era mujeriego, era tomador y era rudo. Ajá, y andaba a caballo. Y aquí tenemos a Pedro Infante. Y eso que buscó... Yo la verdad quería buscar una imagen de Jorge Negrete que se me hace más, más a un macho. Aquí podríamos... Este... Podría ser tema de otra discusión. A mí algunas películas de Pedro Infante para esa época se me hacen, este... Incluso trasgresoras al rol de macho. Pero bueno, eso es otro tema. Pero aquí vemos, vemos a Pedro Infante en su rol, en su postura de macho, de charro, y atrás un montón de mujeres vestidas, vestidas a... Como debían de estar vestidas para lo que se consideraba ser una buena mujer en esa época, tras de él. Ajá. Y eso era valorado. Ajá. Eso era valorado. Y eso era bien visto. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando este rol de género? Imagínense que como en película de ciencia ficción, Pedro Infante pudiera comunicarse con otro Pedro. No, no, no él mismo. Con otro Pedrito. Con el Pedrito del siglo XXI. Entonces, les presento al Pedrito del siglo XXI. Pues aquí tenemos al Pedrito del siglo XXI. Está en su casa. Está repartiéndose actividades con su... Pensemos que es su pareja. Ahí está su pareja con la niña al fondo. Y está muy contento de multitax, planchando y hablando con el Pedrito del pasado. Ah, y aparte se permite, porque también eso dependía de la sociedad, se permite vestir con una camisa de manga corta y ahí floreadita, con colores así moraditos y azul. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando estos roles? ¿Y cómo implica esta parte, esta convivencia? Y les repito, a veces nos meten problemas. Porque dentro de un mismo sitio, podemos convivir personas en las cuales tenemos todavía introyectados un rol más tradicional de lo que debe ser hombre y mujer. Y nos topamos, o tenemos que convivir con alguien que tiene ya otra forma de pensar de lo que es ser hombre y mujer. Y luego ahí vienen problemáticas. Entonces aquí, lo importante es la flexibilidad. Entonces, en el capítulo que habla de roles de género, precisamente habla sobre ciertos pilares en donde se sustenta los roles tradicionales de mujeres y hombres y precisamente cómo han ido flexibilizándose esos pilares en la relación entre hombres y mujeres. Y volvemos a esta imagen que ya les había presentado a inicio de esta charla. Esta imagen de una familia que podría ser una familia prototípico de inicios del siglo pasado, donde hay un montón de hijos e hijas. Entonces, ¿por qué se la vuelvo a poner? Porque quiero remitirme precisamente a el capítulo de muertes tempranas. A inicios del siglo pasado era muy común que las familias tuvieran una gran cantidad de hijos. Entonces, también era común que muchos de estos hijos murieran a edades muy tempranas. Además, recuerden que la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Si ahorita nos sorprende de que va a tardar la vacuna para el COVID-19, que dicen, híjole, es un año, es mucho. No, imagínense hace un siglo. O sea, no había tanto conocimiento sobre virus, bacterias. O sea, pensemos en otra pandemia como fue la gripe española, pues todas las muertes que hubo. Entonces, era muy común que si teníamos 15 hijos, se murieran dos. Y no había tanto problema. Yo recuerdo a mi abuela que decía, bueno, mi mamá tuvo ocho hijos, pero dos no se le dieron, así mencionaban. Entonces, obviamente sí dolía, pero no era tanto como ahora. Por eso, les repito, y esa es la esencia del libro. Es una problemática que siempre ha existido, muertes tempranas en la familia, pero que ahora se ve de manera distinta. Ahora sí, una muerte temprana en la familia, en edades que nuestra lógica diría, pues no, o sea, primero se tienen que morir los más viejos y luego así en orden, que ya sabemos que no es la vida así, pero cuando sucede, pues nos destroza. Entonces, aquí en este capítulo hablo precisamente de esta parte, hablo de las etapas del duelo, me baso en una autora, principalmente en Elizabeth Publer Ross. Hay varios modelos, pero me baso en ella. Y hablo un poquito acerca de qué cambios debería tener la familia precisamente ante estos duelos. Entonces, sería esta parte. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Ah, por cierto, aquí puse esta imagen que me mandó Monse, que luego le digo dónde conseguir este libro en pasta dura. Bueno, el libro no está en pasta dura, el libro está en pasta blanda, pero tiene el mismo contenido. Entonces, quiero comentarles un poquito también cómo está confeccionado cada capítulo. Porque al momento que lo coordiné, sí estuve pensando que fuera lo más accesible para los lectores. Y aquí una pregunta que yo veo que se hacen en casi todas las charlas acerca de libros es acerca de personas que tal vez no sean psicólogos y que se pregunten, bueno, ¿y este libro también me puede servir a mí? O incluso, bueno, tal vez no tengo una profesión, ¿me puede servir a mí? Y aquí espero que con esto que les voy a comentar quede respondida esta pregunta. En cada capítulo van a encontrar una descripción de cada problemática. Esta problemática, para mi gusto, es enriquecedora para cualquier persona, sea profesional o no, sea psicólogo, sea maestro, sea trabajadora social, sea madecasa. Para cualquier persona que esté interesada en la temática de cada capítulo, esta primera parte de cada capítulo le va a ser de mucho interés. Ahí plasmamos los autores, precisamente, las características de esta problemática y cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Además, algo que yo le pedí a todos mis autores es que abriéramos cada capítulo con una cita. Las citas me parecen enriquecedoras. Por ejemplo, este capítulo, que es el segundo, donde se habla de roles de género, empieza con una cita de Eisler, que precisamente tiene un libro, precisamente, también en Editorial Pats, del Cali Siles Pada, el cual se los recomiendo. Y esta cita dice, Si completamos el cambio de un mundo dominador a uno participativo, tanto realidades como mitos de nuestro futuro, será muy diferente de lo que son ahora. Y tiene una introducción. Tratamos de esta parte introductoria hacerla como más amigable. Y puede ser que hablemos muy brevemente de alguna serie de televisión, de alguna película, de algún caso que tuvimos. Un caso, obviamente, respetando la confidencialidad de los casos que compartimos. Y, por ejemplo, yo aquí hablo de una serie que tal vez muchos hayan visto, de Esposas Desesperadas. Y como una de sus protagonistas, en algún momento tuvo que dejar su rol laboral para cuidar a sus hijos. ¿Y por qué ella y no él? Porque a ella le tocaba como mujer. Y las problemáticas que tuvo cuando quiso reingresar al mundo laboral. Entonces, es como una pequeña introducción muy amigable. Y les digo, esto creo que para cualquier persona que le sea de interés esta parte, le será completamente útil. En esos mismos capítulos, y también tratando de ser lo más didático posible, van a encontrar diferentes cuadros, resúmenes, acerca de los puntos claves de cada capítulo. Aquí les pongo esta parte, que es un cuadro de los roles de género tradicionales de hombres y mujeres y sus principales transformaciones. Entonces, también algo que puede guiarles en este libro a identificar estos puntos importantes. Y, finalmente, sí hay una sección que es más especializada, pero aún así no es totalmente accesible para cualquiera. Pero sí está más pensado para personas que trabajan con familias, que pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser maestros. Entonces, sí, al final de cada capítulo, sí hay una parte que sería un poquito más especializada. Y aquí les pongo un cuadro de este capítulo 2, donde hay recomendaciones para el trabajo del psicólogo. Otra cosa que es muy distintiva de este libro, a partir del capítulo 2, y para que no se haga un monólogo del capítulo, hay una sección que puede tener entre dos o cuatro páginas, donde el autor del capítulo platica o charla con otros dos coautores acerca del contenido del libro. Esto, para mí, fue importante porque, en parte, se trata de romper con una visión posiblemente única del autor del libro. Entonces, esto es lo que van a encontrar a cada uno de los capítulos del libro. ¿Qué más van a encontrar en este libro? Entonces, ahora sí les quiero finalmente compartir los otros temas, los cuales no escribí yo, y que escribieron mis compañeros. Entonces, tenemos en este libro un capítulo que habla sobre la separación de las familias. Este capítulo lo escribió Sujin Durán. Entonces, ahí nos habla qué pasa con la separación de las familias, qué pasa con el divorcio, cómo se ha transformado su visión a lo largo de la historia. Y, complementario a este capítulo, van a encontrar otro capítulo escrito por Rocio Villanueva sobre las familias reensambladas. ¿Qué son las familias reensambladas? Que también se les conoce como reconstituidas. Son familias donde las personas que se vuelven a unir puede ser papá, mamá, 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 papá, papá, papá. Pero las personas que forman una familia, por lo menos un integrante de ellas, trae hijos o hijas de una pareja anterior. Que también tenemos varias películas representativas de estas familias. Ahorita se me olvidó la de... Los míos, los tuyos y los nuestros, creo que se llama esa película. Pero esa es una familia reensamblada. Tenemos otro capítulo que lo escribe Clavia Juárez, que es las abuelas en su rol de cuidadoras. Ahora, con la inserción de las mujeres en el campo laboral, se ha incrementado el número de abuelas que tienen que cuidar a los nietos o las nietas. Porque las hijas, las cuales la sociedad les había asignado ese rol, que tenían que quedarse en casa a cuidar, pues se van a trabajar. Pues ahora son las abuelas. El tema de infidelidad que decidió Marina Aparicio, muy interesante este tema, porque infidelidad, podrían ustedes decir que ha existido siempre, pero ¿cómo se ha visto la infidelidad? Pues se ha sido diferente. Y ahorita les comento algo, porque ahí les traigo una diapositiva preparada, donde va a quedar claro esta parte. Y finalmente, este capítulo, también vuelvo a hacer una observación, este último capítulo con el que se realiza, este sí sería exclusivamente dirigido a profesionales que trabajan con familia. Este lo escribió Karen Vega, donde se habla del trabajo reflexivo con las familias. El trabajo reflexivo con las familias parte de las ideas de un terapeuta noruego llamado Tom Anderson, que propone una forma de trabajo, que precisamente se llama así, equipo reflexivo. Entonces, ¿cómo aplicar ese aún novedoso modelo con las familias? Y ya casi para finalizar esta primera parte, les vuelvo a traer a Pedrito Infante con este fragmento de una canción de Manuel Esperón que cantaba, que Marino Aparicio en su capítulo, nos la pone como representativo de cómo se veía la infidelidad en ese momento. Y Pedrito Infante nos decía, dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar. Y lo cantaba, y lo presumía, y nadie lo tachaba, incluso hasta te hacía más hombre, ¿no? Entonces vean cómo la infidelidad no es vista de igual manera hace décadas que ahora. Antes hasta se podía presumir. Y pensemos en esta otra imagen, que es una caricatura de la novela de la letra escarlata. Entonces pensemos en una mujer, cómo era señalada por ser adúltera. Y quiero finalizar esta parte, y me voy a permitir leer este principio del libro, con una pequeña fábula, te pongo al inicio del prefacio. Y esta fábula dice, eras una vez en un tiempo, y en un reino no muy lejano, que todas las familias tenían que estar constituidas por un padre, una madre y sus hijos, los cuales deberían vivir felices para siempre, o por lo menos morir en el intento. Los ciudadanos del reino, que no cumplieran con ese mandato real, estaban condenados a que les cayera sobre ellos una maldición, por rehusarse a vivir ese destino universal que les había dictado el reino. Dicha maldición podía tomar diversas formas, discriminación social, reproches familiares, sentimientos de culpa o de fracaso en la vida, etc. Como en todo de cuenta de hadas, esta situación no fue permanente, ya que en este mismo reino han surgido diferentes heroínas y héroes que han tratado, o por lo menos han intentado romper con esta maldición, al vivir de forma diferente de la acostumbrada por la familia tradicional impuesta por el reino. Y siendo tan felices como los otros habitantes, o incluso más. Hasta el momento la historia no ha concluido. Aún falta saber cómo se va a lograr la armonía entre todos estos tipos de familias, las nuevas familias que han surgido, la familia que había impuesto el reino, y las que incluso aún no son visibles, y podrían romper totalmente con cualquier tipo de maldición. Entonces, con esto quiero cerrar, y les doy las gracias por esta primera parte de la charla. Y aquí les dejo también mis datos, que también es una pregunta que luego les comento. Ahí les pongo mi fanpage, Vietnam, psicología, CDMX, ahí van a encontrar algunos contenidos, no los subo muy frecuentemente, pero ahí encuentran algunos contenidos que comparto de interés. Mi WhatsApp, ahí sí les comento que solo contesto WhatsApp, y un blog donde también escribo, que realmente este blog lo tengo abandonado desde hace años, pero estuve escribiendo como dos o tres bots, como por unos cuatro años consecutivos. Entonces, ahí encuentro mucho material. Entonces, les agradezco esta primera parte, y voy con Monse. Francisco, muchas gracias por lo que nos estás compartiendo. La verdad es muy interesante y es muy importante también empezar a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Hay muchas cosas que se han normalizado, para bien o para mal, no lo sé, dependiendo de lo que se normalice, pero hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Por ejemplo, eso que decías al principio, ¿no? Como papás o mamás. Entonces, o sea, para mí fue como papá y mamá, ¿cómo llamarle, no? La pareja que me crió, no sé, ¿no? Papá y mamá, con mi papá. Sí, 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 no, no, la verdad eso hay que comenzar a cambiar, a reflexionar, y pues creo que mucha de la generación, no sé, al menos hablo por mí, la generación de mis amigos, mis primos, venimos de las familias como la que pusiste al principio, ¿no? Donde, por ejemplo, mi abuela tuvo 18 y se le murieron la mitad, se le murieron 9. Entonces, quedaron 9, suficientes, ¿no? Entonces, ya uno solo tiene un hermano, de repente los papás tienen ciertos traumas, porque somos familias chiquitas, arrastran con cosas, pues hay que empezar a romper cosas, ¿no? Porque, pues, viene un futuro, a veces parece incierto con esta pandemia, pero viene, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, tenemos algunos comentarios, y preguntas. Pregunta Angélica Torres, ¿los contenidos pueden ser entendidos por jóvenes de preparatoria? Sí, mira, sobre todo la primera parte, además recordemos que la mayoría de, de este, de los programas de preparatoria llevan materia, una materia que es psicología. Yo, a excepción del último capítulo, sí les comento que está dirigido para profesionales de la psicología, yo diría que sí, yo diría que sí, y sobre todo esta primera parte que les mencioné, que realmente está dirigida a público en general, y les reitero que, sin, sin dejar de ser un libro, este, que toca de una manera teórica, de una manera seria los temas, el, el, el lenguaje es muy amigable, porque, eh, la mayoría, bueno, no, no sé si la mayoría, pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a escribir artículos de investigación, todos los mandamos a revistas científicas. Entonces, yo sí aquí le, le quise hacer como un énfasis a mis compañeros de, eh, tratar de adecuar un poquito la, este, el lenguaje, porque es muy distinto, eh, hablarle a, a nuestros colegas, al presentar algún artículo de investigación, que compartir con el público en general, aunque pensemos que la mayoría estaba pensado para, por ejemplo, primeros estudiantes de psicología, o alguien muy interesado en estos temas. Entonces, el lenguaje es muy amigable, entonces, yo, yo sí, yo sí, este, yo sí se lo compartiría a mi hijo de prepa. Sí, y también ya hay, hay problemáticas y circunstancias en prepa, de las que ya te das cuenta, ¿no? Que quizá en secundaria, pues, estás en otro mundo, pero ya en prepa empiezas a ser un poquito más observador, ¿no? Entonces, sí, muy recomendado. Eh, un comentario, dice, muchas gracias por la reflexión, me gustó mucho el cuento del final, porque nos representa, y porque invita a la apertura, a la constante transformación. Ese es de Ana Trejo. Ok, gracias. Saludos, Ana. Eh, también escriben, gracias, profe Javier, creo que ahí te conoce. Ha sido un honor tenerlo como maestro y supervisor. El libro me ha ayudado mucho. Gracias. Gracias. Sí, es comentario pagado. No, no es cierto. Por cierto, hablando de comerciales, tenemos el 35% de descuento en todo nuestro fondo, incluyendo el libro, si lo llevamos hasta su casa. Entonces, si no lo tienen, es momento de pedirlo. Y si me mandan sus correos, les mando por ahí un cupón para que tengan un 5% más, si es su primera compra. Entonces, cierro de nuevo el paréntesis de comercial, y pregunta Ricardo, ¿a qué crees que se deba que ya las familias actuales son de no más de tres hijos? Bueno, aquí tendríamos que acotar, pensar en la familia urbana, porque sí habiendo familias grandes, pero sí es cierto, obviamente, creo que ya es muy difícil pensar en esta familia que les puse de 16, 17 hijos. Y bueno, yo creo que es multifactorial. Una respuesta única no te la puedo dar, Ricardo, pero pensemos incluso lo que pasó en la década de los 60, que pareciera chiste, pero realmente está por varias personas, como señalado como uno de los inventos que cambiaron de manera abrupta la vida de las personas, que es la pastilla anticonceptiva. Entonces, pensemos que a inicios del siglo, pues no se tenía acceso a métodos de planificación familiar. Entonces, a partir de los 50, 60, empieza las pastillas anticonceptivas. Y, más sorprendente, pensemos que al inicio de esas pastillas no eran, no eran para, este, eran para planear los hijos, no para, no para no tener, porque la idea es que esas pastillas solamente las tuvieran las personas casadas. En muchos países era necesario corroborar que estabas casada, para que te dieran estas pastillas. Si no, no te las podían dar. O sea, tú tenías que planear siendo casada. no podías andar ahí de vida alegre, disfrutando tu sexualidad. Entonces, bueno, este, entre otras cosas, ¿no? también pensemos en el desarrollo económico. Y también pensemos en los cambios que yo había mencionado, de los roles de hombre y mujer. O sea, la mujer, por los cambios en la sociedad, ahora tiene mayor acceso a la vida laboral fuera de casa. Entonces, ahora sería más difícil, este, que una mujer se quedara a cuidar a 14 hijos. Entonces, son algunas de las cuestiones que, que abote pronto, este, pues puedo compartir. Seguramente habrá muchas más. Muchas gracias, Francisco. Preguntan, ¿cuál sería tu opinión de las nuevas familias de esta época? Mamá, mamá, papá, papá, madre o padre soltero, o bien las familias de los míos, los tuyos y los nuestros? Pues, mira, no sé, ¿cómo se llama la persona? Jessica. Jessica. Jessica, no sé si con, no sé si hiciste la pregunta antes de que leyera, la fábula, el cuentito, el relato que hice al final de la presentación, pero, y bueno, yo creo que ahí, este, se plasma un poquito lo que, lo que pienso, y no solamente a nivel personal, sino como psicólogo. Uno, estas familias siempre han, siempre han existido, pero no eran visibles. Entonces, esta parte de, que les comenté en la historia, de pasar, de pensar en una sola, en una sola familia como la buena, a tener esa flexibilidad, hace que se visibilice. Entonces, primera, no es que sean nuevas, son aparentemente nuevas, pero sean invisibilizados. Déjenme les comparto, yo soy hijo de mamá soltera, yo nunca conocía a mi papá, yo tengo los dos apellidos de mi mamá, pero recuerdo que cuando era, este, muy pequeño, cuando iba en la primaria, pues mi mamá me decía, bueno, no digas que no tienes papá, y que se murió en un accidente, y no sé, yo a esa edad ni entendía, porque me lo decían. Pero pues luego vas comprendiendo. Entonces, esta parte, lo que ahora, para muchas nuevas familias, es como ese estigma, y que a veces pueden, en algunos entornos decir, pues no, esconde cierta, cierta característica de tu familia. Pues en mi época era eso, el no tener papá, ¿no? En esta idea, de que debe haber un hombre en la casa, o no sé qué ideas tendría mi mamá. Pero ese estigma, pero de que, de que siempre ha habido familias así, siempre ha habido. Ahora, cada familia, cada configuración, tiene su problemática. Aquí es, en este libro, se habla precisamente de estas problemáticas. No todas, y les repito, yo, en este libro, no nos fuimos tanto a formas de la familia, o sea, los componentes, sino más bien a problemáticas. Pero, cada familia va a tener su problemática diferente. La familia de papá y papá, la familia de mamá y mamá, la familia de papá y mamá, o familias, yo puedo decir que fui criado por dos mujeres, pero no porque fui a mamá y mamá, sino porque fui criado por mamá y abuela. Entonces, también esa va a tener problemáticas diferentes. Y si ya profundizamos más, que hasta ya no llega el libro, pero les invito a que investiguen posteriormente, hay algo que se llama, muy pomposamente, interseccionalidad. Y que habla que también hay otros factores que influyen. O sea, por ejemplo, pensemos, aunque tengamos la clásica familia papá, mamá e hijos, pues cada familia va a tener diferentes problemáticas, de acuerdo a su posición económica, a su etnia, a su estatus, al trabajo que tiene, etcétera. Entonces, esto se va complejizando. Entonces, bueno, todas las familias, espero que en este reino, en esta época, COVID y post-COVID, pues tengan entrada y que las comprendamos y que nos interesen cada día más. Muchas gracias. Dice Angélica, creo que es necesario que se publiquen este tipo de contenidos, porque efectivamente las familias son diversas. Gracias. Quizás lo que platicabas también de que hasta ya no llega el libro, quizás es la apertura hacia un nuevo libro. Esperemos. Yo estoy puesto, este, Montse. Ah, bueno, voy a pasar el dato. Bueno. Acá hay un comentario y una pregunta. Con antelación, el significado de familia tenía que ver con dependientes económicos, entre paréntesis, hijos, es decir, una mujer y un hombre unidos no eran considerados familia. Con las modificaciones y cambios en el concepto de familia, ¿es necesario que haya hijos para considerarse como tal? Ahí, depende el autor y como mencionó, este, ¿me repite su nombre, por favor, Montse? Eh, no tiene su nombre, ponga su nombre, tiene Galaxy A30, por favor. Ah, ok, bueno, el que su teléfono se haga Galaxy A30, depende la visión. Y aquí hay, este, mucha polémica. pero yo creo que para muchos psicólogos, y sobre todo los que somos terapeutas sistémicos, yo me formé oficialmente en terapia sistémica, aunque actualmente ya no me gusta denominarme sistémico, porque la psicología y la psicoterapia va más allá de lo sistémico, pero como formación soy sistémico. y teniendo una visión postmoderna de la familia, yo te diría que la familia la tenemos que concebir no solamente con la presencia de hijos. yo le comentaba a alguien, a una alumna que ella, de manera reflexionada y decidida, no piensa tener hijos, y está a punto de casarse. Y le decía, oye, imagínate que te casas, y te digían, no, pues no tienes familia, ni vas a tener, o sea, no vas a tener familia propia. Entonces, imagínense ese impacto, ¿no? O sea, ¿por qué no? Es mi familia, mi esposo, mi pareja. O, pensemos en otro caso, ¿no? Este, una pareja que tiene hijos, etcétera, y se le mueren los hijos en una, ya no tiene familia, y su esposo, su pareja, ¿qué es? Entonces, yo, desde mi punto de vista, y el de varios psicólogos, yo sí diría, la familia, este, implica, este, con quien te relaciones emocionalmente, aunque no sean, aunque no haya la presencia de hijos. Muchas gracias, Francisco. Tenemos, ¿qué más comentarios nos están llegando? Dice, ¿a qué crees que se deba que un gran número de hombres y mujeres decidan dejar a sus familias e iniciar otras relaciones? ¿Será una cuestión de inmadurez o problemas emocionales o psicológicos? ¿Quién, quién pregunta? María del Carmen. Ah, María, María del Carmen. Pues mira, en primer lugar, creo que si yo tuviera la respuesta, creo que ya, este, me hubiera hecho famoso, ¿eh? O sea, no hay una respuesta, o sea, o sea, yo creo que ahí tendríamos que ver caso por caso. O sea, puede haber, y esto, los expertos en, 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 neurociencias del amor lo comentan, ¿no? Hay quien es muy adicto a la fase de enamoramiento, en la fase de enamoramiento, que es una fase previa al amor maduro, en la fase de enamoramiento hay muchos químicos que se revuelven en tu organismo, ¿no? La dopamina, entre otras, ¿no? Entonces hay quien dice, bueno, cuando se acaba esta etapa de enamoramiento, pasamos a una etapa de amor, más calmada, más reflexiva, donde queremos, este, estar con la pareja por siempre. Pero lo, lo, lo feo de pasar esta etapa, es que, si puedo amar a alguien, pero me puedo enamorar de otra persona, y eso hace que me cambie biológicamente las cosas, y, pueda decidir, dejar a mi pareja, a mi pareja de siempre. Esa es una, es una posibilidad, pero, puede haber N de posibilidades, ¿no? Ahí, ahí sí yo no quisiera, este, dar una, una, una respuesta, tan precisa, porque sí tendríamos que ver, que ver, este, cada caso. Y ahí yo te invitaría a, a leer el capítulo de infidelidad, a ver, qué ideas, este, te surgen, y cuál sería tal vez la más cercana a ti. O, o igual me escribes, y me mencionas, que hay otra idea distinta. Muchas gracias, Francisco. Pregunta Manuel Madrigal. Existen cambios constantemente, y en el libro podemos percibir los cambios actuales. Mi pregunta es, ¿en tu opinión, qué cambios se podrían esperar en el futuro de las familias? Ok, Manuel, a nivel estructural, que, que repito, que esto no lo tocamos tanto en el libro, y que también podría ser como una segunda parte, ya que lo mencionó Monse, el libro, ahorita, por así decirlo, estamos, estoy celebrando casi, casi el décimo aniversario del libro, que el libro se publicó oficialmente en el 2013, pero de que fue concebido, fue concebido como por el 2010. En estos 10 años se han visibilizado muchas cosas que en ese momento tal vez no eran tan visibles. Por ejemplo, las familias poliamorosas. En las familias poliamorosas, de una manera abierta, consensuada, puede haber varias parejas coexistiendo, de ambas partes. No es que nada más se ha permitido de uno o de otro, que es una serie a poliamor. Entonces, esa es una nueva configuración. Otra situación que ha venido a la alza, son los famosos, son las famosas familias, que deciden no tener hijos, o familias, o parejas, que deciden vivir en casas aparte. Entonces, eso te da otra dinámica. Imagínate, esas parejas que viven en casas aparte, ahorita en pandemia, no sé, yo creo que tienen algunos puntos a favor y otros, y otros en contra, ¿no? Porque muchas parejas que les tocó estar en confinamiento, ahorita están viviéndola muy mal, porque es muy diferente convivir con la pareja unas tres horas, cuando se llega de las actividades laborales, a estar las 16 horas que estás despierto, junto a ello. Entonces, son nuevas formas, y hay que estar atentos. Yo, o sea, yo que me dedico a estudiar un poquito familia y pareja, también estudié otras cosas, tengo la respuesta para todo, no, pero sí tengo que, y creo que como psicólogos, tenemos que tener los ojos abiertos para estas nuevas formas, o estas nuevas relaciones, o incluso estos nuevos problemas que les estoy compartiendo, cómo van mutando. Esa sería mi respuesta, Monse. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, ¿podemos seguirlas contestando? Sí, 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 con gusto, tú me dices. No, aquí, aquí hasta que se nos acaben las preguntas. Ok, ok. Hablando de las, del futuro de las familias, tenemos una pregunta, dice, ¿a qué crees que se deba que actualmente se están presentando las familias con perrijos? ah, caray, les menciono que, este, digo, hay preguntas que me siento como el oráculo ahorita, ¿no? O sea, la verdad no tengo respuesta para todo, ¿eh? Y muchas vienen más bien como de mi propia experiencia arriesgada, ¿no? Pero, híjoles, familias con perrijos, no lo sé, Monse, o sea, realmente, déjame pensarlo, y ahorita, y ahorita le contesto, ¿no? Porque sí es, es una pregunta ahorita que no tengo la respuesta a la primera. Sí, sí, sí. Eh, dice Angélica, tengo una duda, ¿cada tipo de familia tiene sus propias problemáticas o independientemente del tipo de familia son los mismos problemas? ¿Me la repites, Monse, por favor? ¿cada tipo de familia tiene sus propias problemáticas o independientemente del tipo de familia son los mismos problemas? Ah, ok. De la manera en que lo presentamos en el libro, nos basamos como tema central en el problema. Por ejemplo, Marino Aparicio, que habla de infidelidad. Entonces, él aborda precisamente el tema de infidelidad, hablando de cómo se ha visto la infidelidad en diferentes culturas. Por ejemplo, él habla un poco de introductorio en Grecia y en Roma, luego habla de México, esta parte que introduce incluso a Pedro Infante, y habla de las diferencias de la infidelidad de hombre y mujer. Entonces, podríamos decir que este es el formato que se le dio en el libro a las problemáticas. El centro es el problema, y se piensa que puede afectar a todas las familias en general. En el capítulo que escribí yo, una muerte temprana en la familia, también se piensa que una muerte temprana en la familia, independientemente de la estructura de la familia, se puede presentar en cualquier familia. Entonces, esa es la forma en que lo abordamos nosotros en el libro. Muchas gracias. Dice David, hola Francisco, saludos afectuosos. A la luz de un segundo libro o una continuación de este libro, desde el aspecto teórico, ¿qué modelos psicológicos te gustaría retomar? Hola David, que supongo que eres el David que vi ahorita al inicio, y que hace mucho que no se de ti saludos. Además, ¿qué modelo? Bueno, como modelo teórico, a mí me gustaría, obviamente, en el tema de familia, seguir basándome en el enfoque sistémico, un enfoque sociológico, y pensando como en una segunda parte del libro, sí meterme más en esta parte de, ahora sí, de estructuras familiares. Por ejemplo, familias de papá, papá, mamá, mamá, poliamorosas, los que deciden no tener hijos, que viven aparte, y también meter un poquito de esta parte de interseccionalidad, que ya les hablé, que es pensar en los múltiples factores que hacen diferentes, incluso a un mismo tipo de familia, por raza, por clase social, estatus, etcétera, etcétera. Esa sería la respuesta. Gracias, David. Muchas gracias. Tenemos otra que dice, ¿qué hacer cuando se va construyendo en la familia nuclear, la concepción de rol de género igualitario, y la familia de origen es lo opuesto? ¿Qué hacer? Uno, tener paciencia, porque sí es un choque generacional increíble, ¿no? Algo que muchos hemos estudiado en algún nivel, el tema de género, y que nos han enseñado nuestras maestras, principalmente maestras, porque también maestros, es que sepamos cuáles son las batallas que debemos de luchar. Porque, pues, vivimos, como mencioné al inicio de esta charla, en una sociedad donde coexisten muchas mentalidades, acerca de cómo debe ser la familia, de cómo debe ser la pareja. Entonces, tanto podemos convivir con personas que estén en un rol muy, muy tradicional, como podemos convivir con otras que tengan un rol muy, muy, muy progresivo, y todos los grises que hay en medio. Entonces, si queremos cambiar todas las mentalidades a la nuestra, pues, no saldremos vivos de esto. Entonces, uno, tener paciencia, también identificar qué cosas sí nos pueden hacer daño, porque una cosa es decir, ok, en esta no me meto, pero también, o sea, si veo que por una ideología distinta me están haciendo daño a mí, pues, también desarrollar herramientas para defenderme. Esto sí es muy tardado, para comentarlo aquí, pero busquen, busquen como estrategias de afrontamiento, estrategias de comunicación, etcétera. Ay, por cierto, ahorita, este, Monce, ya al final de la plática, también si me dejas hacer un pequeño comercial y sorpresa para los, los que nos están viendo, también para que se queden y no se vayan. Claro que sí, sí, con mucho gusto. Pues mira, tenemos comentarios, dice, gracias por la charla y todas las aportaciones del libro, Maestro Francisco, siempre profesional y comprometido. Maestro, gracias por ser un pilar en la formación de mi hija, lo reconocemos como un gran profesionista y ser humano de María de Jesús Pérez. Gracias. Sofie Villaseñor pregunta, Javier, buenas tardes, ¿cuál consideras que es el origen de la infidelidad? ¿Por qué surge? ¿Por qué surge? Pues surge porque la persona quiere andar con otra persona. No, bueno, aquí tendríamos que, es muy complejo y algunas preguntas, algunas respuestas que estoy dando, creo que ni siquiera son como respuestas, sino más como una reflexión para, para ver lo que están preguntando de una manera tal vez distinta o más amplia. Yo, yo aquí quisiera invitar a los que nos están viendo y escuchando, incluso hasta que cuestionemos la palabra infidelidad, porque lo que para Amon se puede ser infidelidad, para Sofía puede ser infidelidad o para David puede ser otra cosa. en esta época hay para quien una conducta infiel puede ser desde me conecto en un chat virtual y tengo un avatar y me vuelvo, si soy hombre me vuelvo mujer y coqueteo con un hombre. y eso para mí es infidelidad. O infidelidad puede ser, ay, bueno, tienes una amiga que sé que no tienes un interés sexual, lo reconozco, pero le compartes cosas que a mí no me cuentas. Entonces, de ahí yo les interesa primero, plantear que es infidelidad. Ah, y segunda, abrirlo con la pareja, porque hay quien, viviendo en pareja, no sabe lo que para el otro considera infidelidad. Entonces, en esta situación que les comento, alguien puede decir, pues yo nunca te he sido infiel, nunca te he sido infiel, yo nunca he tenido relaciones sexuales con otra persona, yo solamente estoy platicando con mi amiga, o solamente estoy metiéndome a un entorno virtual. Entonces, también esta parte de tener claro que es infidelidad. Y segunda, ¿por qué somos infieles? Pues, esa pregunta, si no tengo respuesta, y también sería de las respuestas que si alguien la tiene así, con una certeza del 100%, creo que también sería famoso. Entonces, eso es lo que te podría comentar, Sofía, y lo que te podría comentar, Monse. Francisco, se me está ocurriendo algo, ¿por qué no que adquieran su libro, los que ya lo tienen? Abrimos una sesión, y vamos platicando de los capítulos, qué les parecieron, qué no, y, pues bueno, lo planteamos todo, déjenos sus correos, para enviarles esto. Entonces, estaría muy padre, porque están llegando muchas preguntas, que hagamos otras, pero ya sobre del libro, sobre justo la infidelidad, y abordar el capítulo, y ya no sé si, quizá podríamos invitar a los autores, no sé. Sí, 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 me parece bien, y ahorita de todos modos, le pido a Monse que guarde los comentarios, porque ya ves que cuando se cierra el Zoom, ya desaparece, ¿no? Entonces, nada más para el, quien por tiempo no le pudimos contestar sus preguntas, este, tú las tengas, si me las pasas, y también hacemos estas dos cosas, planear, planear, vemos como qué temática de los capítulos está como más, este, tiene más como hit en las preguntas, y hacemos una plática sobre ese capítulo, y vemos, si es que ese capítulo no lo escribí yo, vemos la posibilidad de invitar a quien lo escribió. Está súper bien, sí, entonces, adquieran su libro, si ya es su primera compra, les queda con el 40% de descuento, y se los mandamos a domicilio, entonces, pues si a esa plática le ponemos tres puntos suspensivos, incluyendo la pregunta de perrijos. Ah, sí, es cierto, y déjame hacerte la promoción que te decía yo, el comercial. Adelante. Yo normalmente, este, cada fin de año, hago un pequeño recopilatorio, o sea, no son cosas mías, pero son ejercicios que me parecen muy útiles, y esos sí son dirigidos a personas en general, o sea, ahí no estoy pensando ni que tengas un doctorado en psicología, o en pedagogía, o sea, es para cualquier, para cualquier persona, este, y son cuatro o cinco ejercicios muy bonitos, hasta mi punto de vista, y con sustento psicológico para fin de año, pero no solamente, son más propicios para fin de año, porque algunas cosas están muy concretas, que navidad, año nuevo, propósitos, pero no sirven para cualquier momento del año. Llevo cuatro versiones, entonces, les propongo, que ya sea que puedan mandarle a, a Monce, a sus redes sociales, o a las que yo les puse, una foto con mi libro, y, yo les mando, yo sé que muchos los tienen, pero igual muchos no, o ya los perdieron, voy a hacer, voy a unir los cuatro, de los cuatro años, y se los voy a mandar, ya nada más me mandan su dirección, aquí este video va a quedar grabado en YouTube, pero de todos modos, mi fanpage es, este, Bienamar, consultoría psicológica, CDMX, no, es que le cambié el nombre, a ver, va de nuevo, es este, Bienamar, psicología, CDMX, ahí me lo pueden mandar, o con Monce, y yo les mando este, este PDF, ¿qué te parece, Monce? es súper, está, está muy padre, porque además es material inédito, lo pueden tener, pueden tener el libro, el diálogo, y también está, está muy, muy, muy genial, tener este tipo de comunidad, donde reflexionamos, acerca del papel de la familia, porque al final, todo el tiempo, estamos en familia, construimos familia, amigos que se hacen familia, familia que deja de serlo, en fin, mil cosas, ¿no? entonces, pues muchas gracias Francisco, gracias por, por todo esto, déjenos sus correos, y, les vuelvo a mandar la información, de, esta promoción, que les pide Francisco, el cupón de descuento, y, seguimos en comunicación, para hacer las distintas charlas, después. Y gracias a todos y todas. Muchas gracias, gracias Monce. Te mando un abrazo, yo me quedaré un ratito, contestando los comentarios, y te mando el chat, con los comentarios, que quedaron pendientes. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias a todos, me quedo un ratito, con ustedes en el chat. Gracias. 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 Gracias.